Ya hace varias temporadas. Qué buen pase de Vidal para Iglesias. El lanzamiento de Gonzalo. Jorginho de nuevo en la base del equipo. El lanzamiento y el triple. Contestado por Barrera. La tiene Panchi. Fittipaldo. Agarra y tira. Lanzó Bruno Rohn. Es 13 a 12. Estamos hablando de un cuarto de poco goleo que se adapta mucho más a lo que es el material que tiene Uruguay en cancha. El pase de Jorginho para Leo Demetrio. Qué lastima. El nacido en Curitiba. 9 segundos. Joaquín dejó puesta la bola. La están metiendo. La están metiendo. Vamos a ver. Aquí está Vidal. Descarga para Kirill. A 4 metros queda. Penetra Vidal. Manos zurda. Baila en el aro. Batista. El cachetazo no puede. Mineiro y la pantalla para que. Iago remate de 3 al primer fierro. Ahí se rebote. Iago. Leo Demetrio. Finta de tiro y para adentro. Pero bien cortado, ¿no? 6-0. Fernando arranca Uruguay el último cuarto. Con prácticamente esos puntos de Bruno Fittipaldo, ¿no? Que es... Aquí está Leo Demetrio. El segundo poniéndolo. El pase para Serres. Bruno va de 3. Afuera. Perdió el equilibrio. Iago Mateus tremendo contraataque de Brasil. Con 4 vías diferentes. Leo Demetrio. Leo Demetrio a Vidal Uruguay. Que la última vez que le ganó a Brasil. 31 de agosto del 2015. Por el FIBA Américas de Ciudad de México. Tabatista y Mineiro trasciende. Leo Demetrio. Va de 3. Adentro. Triple para Brasil. Jonathan. Arremete Jonathan. Giorginho. El pase extra. Leo Demetrio. Golazo. Golazo de Brasil. Perfectamente trabajada al borde de la posesión. Sí. Y la verdad que salió redonda la incidencia ofensiva. Porque Uruguay salió a presionar cuando podía. Y después, claro, en la descarga hacia la derecha, termina encontrando Demetrio otro triple más en el juego para él. Mejor de mucha utilidad hoy para el Banco de Brasil. Para una rotación que le termina dando resultado. Es el cuarto triple de Demetrio. Que llega a 15 puntos. 15 Demetrio. Max Rosenman. Victoria del equipo de Petrovic. Primera presentación de Uruguay en la pre-America. Por 11 finalmente.